Las noticias en línea en VIDEA Noticias. Si estás embarazada, háganse la prueba del VIH-SIDA. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, su bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitan tratamiento, acudan a su centro de salud. Llama al 01871-208660 o en el Distrito Federal al 52074077. Secretaría de Salud. Se dio a conocer que los trabajos de la Plaza Galerías del Río dará inicio para el mes de enero del 2012, esperando que para principios del mes de agosto se concluyan dichos trabajos. Aquí nuestros planes ya están finalmente cumplientes. A mí me gustaría decirles con muchísimo gusto que ya estamos por arrancar, ahora sí, en el mes de enero, la construcción del centro comercial en la ubicación que tenemos en la nueva avenida Malecón del Río, entre Malecón del Río y la calle Michoacán, justamente junto a la caseta de cojo que está, ustedes ya conocen, y que auguramos abrir en el mes de agosto, es la tabla que tenemos en el calendario. Nosotros queremos convocar a empresas locales, naturalmente estatales, a lo mejor nacionales, pero dándole especial énfasis a las empresas locales porque el quise de este tipo de desarrollos es favorecer a las comunidades locales. Y la verdad es que tenemos grandes expectativas, nos acompaña naturalmente la tienda soliana. Por otro lado, Cinépolis, quien no pudo acompañarnos en esta ocasión. Estos son siete salas con 930 adultatas. El tema de Cinépolis, que significó un proceso de negociaciones, en el cual se alargó un poquito más de tiempo, derivado de que estaban decidiendo si podían seis o siete salas, terminados siete o siete salas, y eso nos tomó un poquito más de un mes. Se realizó la decimocuarta edición de las Jornadas de Enfermería, con el objetivo de proporcionar al personal herramientas de aplicación de estrategias en enfermería para la prevención de la salud. El hospital ya tiene como toda tradición, estas son nuestras catorceadas jornadas de enfermería que organiza el Hospital General La Piedad. Pues esto es cada año, se hacen en este mes de octubre. El interés de hacer este evento es básicamente para capacitación y actualización del personal de la región, no solo de nuestro hospital. Nos acompaña gente de Pénjamo, de Goyado, Zamora, de todos los aquí, los alrededores. Aproximadamente, nosotros teníamos un cálculo de 150 a 200 personas. La verdad, ahorita el salón estaba lleno, yo creo que son un poquito más de lo esperado, y eso es bueno, esto nos habla de que el gremio está interesado en actualizarse y esto se ve reflejado a la larga en el usuario, nuestros pacientes, que son a los que nos debemos. Viene gente de la talla de la jefa estatal del Departamento de Enfermería. Viene la presidenta del Colegio de Enfermeras Michoacán OAC, el secretario técnico del Colegio de Enfermeras del Estado de Jalisco. El equipo de Diamantes continúa jugando en la Liga Regional del Rey de los Deportes y se prepara para el cierre del torneo. Bueno, el pasado ganamos, ganamos ocho carreras a cinco, nos la vimos dura en las últimas entradas, ya nos andaban empatando, pero gracias a Dios el equipo salió adelante y sacamos la victoria, victoria número 12 seguida, vamos invictos todavía, somos el equipo ahorita a vencer, a ver hasta dónde llegamos, vamos partido a partido, empieza a haber una presión ahí en el equipo, ya platicamos de eso, en base a que se va invicto, pues a quien no le gusta salir una temporada invicto, incluso en las finales, se cambió el formato de las finales, ahora va a ser a ida y vuelta, ganar dos de tres series de tres partidos, el que gane dos pasa a la final, igualmente la final, la final se va a jugar un partido en donde tenga mejor... posición en la tabla y otro en el del otro equipo, y si hay un tercer partido, se jugará en la unidad del Chamisal, en Zamora por ser la sede y por ser el torneo de Don Paco, que este torneo lleva su nombre, ya que el memoria de él, ya que falleció en esa temporada. El equipo va bien ahorita, el equipo va contento, pero nada de confianza, porque la confianza es la que mata, y pues ahí platicando con los muchachos, soltando un poco la presión para evitar esa confianza de que el equipo va invicto y de que todos los vamos a ganar, pues no, hay que poner los pies en la tierra y ir partido a partido. Valentín Ramírez, presidente de la Liga Municipal de Básquetbol, comentó sobre los avances de la competencia y la participación del selectivo municipal a nivel estatal. Estamos por terminar ahorita lo que es el torneo regular de la Liga Municipal de Baloncesto, en la primera fuerza y segunda fuerza. Esta semana y las siguientes están jugando lo que son partidos pendientes, ya para saber quiénes son los cuatro equipos que califican por categoría, y de esa manera pues empezar a jugar las finales, que van a ser muy buenas en esta ocasión. Ahorita en primera fuerza están lo que es el equipo de Aztecas, un equipo que se acaba de integrar y que va en primer lugar, muy buen equipo. En segundo lugar está Diu, y las siguientes posiciones están perdiendo tres, cuatro equipos, está muy pareja la competencia. Esperemos pues que los equipos que lleguen den su mayor esfuerzo para que en las finales sean muy atractivas y la gente se divierta. En la segunda fuerza, de igual manera, está el equipo de Diu, de segunda fuerza, por ahí son de los que están perdiendo la calificación, junto con Titanes, con otros equipos más, pero están un poco más competidos que en la primera. Ahí la puntuación está mucho más pareja, y los cuatro equipos se están perdiendo los primeros lugares. Ya en esta semana que sigue, terminamos los pendientes, y pasando lo que son estos días de descanso, que es Día de Muertos, continuamos ya para jugar lo que son las eliminatorias, semifinales, ya a partir de 15 días, primero Dios. De la selección, habíamos platicado pues ahí los integrantes de los equipos, primera y segunda fuerza, hicimos el esfuerzo, vamos a hacer el esfuerzo porque la juvenil sea la que participe, es la que más nos interesa. Igual la primera fuerza, la mayor, tenemos que integrarnos también para apoyarlos, tenemos que participar con las dos categorías a nivel estatal. De igual manera estamos pidiendo el apoyo de la gente para que nos apoyen así con patrocinios, puesto que es la finalidad por la que estamos peleando, ya que no contamos con el recurso. Esperamos que la gente nos apoye, principalmente que vayan a vernos. Este fin de semana tenemos el primer encuentro, iniciamos aquí en casa contra el similar de Purépero, para que la gente si gusta ir a apoyarnos a partir de las 5 de la tarde, por ahí en la auditoria de la unidad deportiva. De la liga empresarial, por ahí faltan cuatro jornadas para terminar, es una categoría pues muy peleada, todos los equipos están muy parecidos. Fausto Vallejo Figueroa, candidato del PRI y Partido Verde a la gubernatura del Estado, declaró preferir que lo agredan a agredir, porque eso no soluciona ningún problema. Además señaló que la gente lo que quiere no es ver pelear a los candidatos, sino empleo, una mejor vida para sus familias y tranquilidad. Y a eso se abocará su administración, resaltó el candidato. Durante su recorrido por Jungapeo y Tuxpan, municipios altamente productivos en Guayaba y Flor, Vallejo Figueroa fue claro en informar a los cientos de seguidores que no llegará a improvisar, porque sabe y conoce de los problemas que acontecen en la entidad. Reconoció que pese a los obstáculos que ocasionará la falta de recursos para la próxima administración, hará todo lo posible por concretar las demandas de sus pobladores, en Jungapeo con la edificación del auditorio municipal y la procesadora de Guayaba, y si alcanza el tiempo, un nuevo libramiento. Y en Tuxpan, una guardería para las madres trabajadoras, similar a la construida en Morelia. En su gira por la meseta Purépecha, Luisa María Calderón, candidata del Partido Acción Nacional y Nueva Alianza al Gobierno del Estado, reafirmó su compromiso con los pueblos indígenas de Michoacán, a los cuales atenderá con leyes firmes que promuevan su desarrollo. Además de mencionar que es importante recuperar la historia y la grandeza de los pueblos indígenas, dotarlos de los servicios públicos e infraestructura para que atraigan al turismo y se genere una buena derrama económica. Una vez en el gobierno, aseguró la candidata enviará al Congreso del Estado una iniciativa para que en la Constitución estatal se reconozcan los derechos de los indígenas, en los cuales se garantiza el respeto a sus usos y costumbres, velando siempre por su desarrollo e integración a la sociedad. Reafirmó además su compromiso con la ecología y aseguró llevar de la mano la generación de empleos. En este tenor, afirmó que se impulsarán en esta zona acciones para el uso racional de los bosques, además de que se establecerán proyectos responsables para promover la transformación de la madera en artesanías, las cuales se paguen a un buen precio. El candidato del PRD, PT y Convergencia, Silvano Aureoles Conejo, se pronunció por iniciar una nueva política dirigida a los agricultores, que mejore sustancialmente la asistencia técnica, insistiendo en que es su compromiso dar créditos a los campesinos para que vuelvan a recuperar su capacidad de producción. En una plaza llena de simpatizantes, el candidato de la izquierda aseveró que para el campo las reglas van a ser distintas y el gobierno federal va a tener que ajustarse a las reglas del Estado, añadiendo que se tendrán que coordinar con él porque no tendrán otra alternativa. Durante su discurso, el candidato de la izquierda mostró su preocupación sobre el tema de la migración, ya que dijo que en esa región se incrementó considerablemente y advirtió que la situación es más crítica, por lo que se comprometió a ofrecer fuentes de empleo a través de proyectos productivos que ofrecerá al iniciar su gobierno. Vive el mejor festival de música de concierto en México, del 12 al 26 de noviembre. La extraordinaria violinista Victoria Mulova, el virtuosismo de Jordi Zaval, la energía de Natalia Lafourcade y mucho más. Venta de boletos en el Conservatorio de Las Rosas y Plaza Las Américas. Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Invita Gobierno del Estado de Michoacán. Las noticias en línea en Video Noticias.